Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Con un acto cultural, el pasado 27 de febrero, Bienestar Universitario y la Facultad de Postgrados y Relaciones Internacionales le dieron la bienvenida a los estudiantes de la Cuarta Corte de la Maestría en Administración y Competitividad. Justamente le estamos dando la bienvenida a esta cuarta promoción que comienza hoy con 23 estudiantes. Para la maestría y desde la dirección ha sido muy significativo el balance. Ya contamos con nuestros primeros egresados, han egresado en el mes de diciembre, ya vamos a tener ahora en el mes de abril de este año los primeros graduandos, es decir que vamos a tener un total de 11 graduados. Vamos a entregar personas al medio, académico, productivo, profesionales con formación magíster, preparados, con habilidades directivas, con la capacidad de gestionar organizaciones, con la capacidad de innovación, de prospectiva, la capacidad de tomar decisiones. Ha sido positivo el balance, ya estamos siendo nosotros reconocidos a nivel de la región, la universidad siempre se ha caracterizado por apuntar a programas académicos con calidad, eso ha sido significativo también para nosotros, el contar con una planta docente muy calificada, muy cualificada, docentes de prestigiosas universidades de Colombia. De este nuevo grupo de estudiantes se destaca la representación de diferentes profesiones, aspecto que demuestra la aceptación y pertinencia que tiene esta maestría en la región. Las expectativas son muy altas, puesto que pretendo adquirir los conocimientos, las destrezas necesarias con el fin de aplicarlos en la cotidianidad de mi trabajo, o ya sea en mi vida profesional, en las diversas áreas que yo desempeño. Pues mi expectativa principalmente es cualificarme personalmente y a nivel profesional, y aportar a nivel de mi práctica como docente. O sea, la parte administrativa siempre ha sido, para todos los profesionales, algo, digamos, un reto. La preparación, por los tiempos ahora creo que es necesario hacerla, y obviamente pues espero aprender mucho, porque sobre todo en mi campo, en el campo de la educación, es imprescindible que nosotros tratemos a las instituciones públicas como empresas, aún sin tener erogación de dinero, pero total el manejo se lo hace a través de empresa. El magíster Nelson Mora, director de la maestría, hizo un breve balance sobre los logros que se han obtenido desde el inicio de este programa de posgrado. Justamente mira que nosotros haciendo el inventario de profesionales que han venido a nuestra maestría, tenemos alrededor de 15 perfiles ocupacionales o profesionales, es decir, que la maestría es de corte interdisciplinario. Ese ha sido uno de los mayores valores agregados, es decir, que hemos tenido distintos profesionales, comenzando por administradores en todas las áreas, administradores financieros, administradores de empresas, administradores de negocios internacionales, administradores públicos, contadores, economistas, ingenieros industriales, ingenieros acuícolas, por citar algunos. De igual manera, la maestría tiene otro componente. A pesar de que la maestría es de corte profesionalizante, es decir, que la maestría propicia escenarios de formación en competencias y habilidades directivas, pero la maestría también tiene un componente de gerencia social. Es decir, que la maestría también da y permite dar una mirada al entorno, al medio, a lo que está alrededor de las organizaciones. Los interesados en obtener mayor información sobre este programa pueden ingresar al portal web de la Universidad Mariana, www.umariana.edu.co. Lo decía al inicio, la Universidad Mariana se ha caracterizado por ser un alma mater que ha procurado siempre unos procesos académicos de elevadísima calidad. En ese sentido, aprovecho justamente para aquellas personas interesadas en continuar con los procesos de formación avanzada, que esta es una bonita oportunidad que le ofrece la Universidad a través del programa de Administración y Competitividad. ¡Gracias!